Mejora tus argumentos, ¿para qué me enfrentas si no vas a derrotarme? De nada sirven tus armas, nunca vas a vencerme. Mejora tus argumentos, ¿para qué te confundes? Deja los aspavientos de mi amor, no dudes. Si estás aburrida, vete, busca otros horizontes. De lo contrario, quédate, estamos en nuestras mentes. Yo sé que son pataletas, buscas llamar mi atención, deja de estar inquieta. Escucha esta linda canción, siempre te echo de menos. Cuando no vas conmigo, tengo todos los deseos de estar siempre contigo. Si me tienes contra la espada y también contra la pared, te quito la espada y te pongo contra la pared. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!